De visita a Barranca Bermeja y en compañía del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Lutado, ha estado el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ha inspeccionado la labor que en este distrito se cumple en relación con el control a la pandemia del COVID-19. Es muy importante para el país contar los servicios de primer nivel estructurados. Yo creo que lo más importante acá es tener un muy buen primer nivel con la capacidad de atención y la capacidad de respuesta con la que se ve en los servicios maternitativos, a la CERACO, a la CIRA, con toda esa capacidad. Yo quiero decirles que en mi gestión y en la visión que tenemos del sistema de salud, nosotros debemos, por encima de todo, reforzar los primeros niveles de atención, que son la plataforma a partir de la cual se estructuran los servicios de salud. El ministro ha llegado a la ciudad y luego de ser recibido por las autoridades civiles y de policía, se ha reunido con el mandatario de los barranqueños, Alfonso El Hachpan Rique. Realmente quiero decirle al cariño, que yo al cariño, que habla muy bien de su gestión, que lo que a la gente a veces le gusta es empezar a construir y después no terminar. Cuando uno toma algo que está junto a la gente, me gusta ya, está dando un servicio a la comunidad, está pensando en la comunidad, eso es lo más importante que nos hicieron, yo celebrar hoy en día y agradecerle a todos, muchas gracias por estar acá. Posteriormente el ministro y su comitiva se han desplazado al puesto de salud del Danubio para su inauguración. Un día muy importante para la salud de Barranca Bermeja, inauguramos el centro de salud más importante, son 2.000 metros cuadrados con múltiples servicios para la comunidad, más de 85.000 beneficiarios del régimen subsidiado, en un centro que por muchos años duró muy atrasado y que hoy podemos tenerlo ya funcionando. Además de esto, estamos recibiendo 10 unidades de cuidados intensivos más, que se suman a las más de 50 que tenemos, cumpliendo así nuestro compromiso de elevarlo, casi ya triplicando el número con el que teníamos antes de la pandemia. La visita a Santander del ministro de Salud, Fernando Ruiz, irá esta mañana viernes y con él se adoptarán medidas en el propósito de frenar el crecimiento de la pandemia en el departamento. ¡Gracias!